Samuel Morales, hijo del recordado cantante de música vallenata, Calef Morales, y quien hace parte del equipo Yatra en la voz kids tuvo hoy su primera batalla. El joven cantante se enfrentó con los concursantes Juan David y Tono, finalmente, y tras haber interpretado juntos el tema Oye Bonita, de Diomedes Díaz, Yatra optó por quedarse con la voz de Juan David, lea aquí, hijo de Calef Morales, entra al equipo Yatra en la voz kids, durante la presentación, los tres miembros del jurado se mostraron maravillados con el talento de los niños, inclusive, el presentador del programa, y también cantante de vallenato, Alejandro Palacio, decidió adueñarse del micrófono y dedicar unos versos al público, una vez terminada la canción, los tres concursantes tuvieron la oportunidad de saludar a quien quisieran frente a la cámara, Samuel, muy coquetamente, quiso enviar un saludo a su novia, de nombre María, a Samuel lo acompañaron sus familiares, quienes desde los camerinos no se cansaron de alentarlo, Yatra, como siempre, pidió a sus colegas que lo recomendaran para tomar una decisión, Andrés Cepeda se quedó con la voz del hijo de Calef, mientras que Fanny Lu, se mostró a favor de Juan David, Yuri, la cantante mexicana y consejera de los tres miembros del jurado, respaldó la opinión de Fanny, asegurando que Juan David fue quien mejor interpretó el tema, Yatra decidió seguir los consejos de ambas, y eligió a Juan David para que continúe en su equipo, Samuel Morales, aceptó con mucha madurez la decisión de su maestro, y aseguró que se va feliz del programa, se despidió de su público y envió un gran abrazo a su gente en la Guajira y todo el país, en el camerino su familia lo recibió afectuosamente, y Alejandro Palacio no lo dejó marcharse sin decirle que Samuel Itono, a quien elegirías pic.twitter.com barra 6b0 o 3ot6bh, la voz kids colombia, arroba la voz kids co, 6 de abril de 2018 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 5 6 6 4 8 9 8 11